En el capítulo anterior nos conducíamos hacia el Socorro, donde conocí a dos jóvenes que me acompañaron casi en toda la ruta y me apoyaron. El clima no estuvo de nuestro lado y la calle estaba totalmente devastada, lo que al final hizo cambiar el plan y generó que desistiera de la idea de llegar al Socorro. Yendo hacia el Cantón de Planes de Citalá, donde conocimos un maravilloso lugar del cual muy poco se habla, los invito a que lo vayan a ver. Hoy voy rumbo nuevamente al Socorro en un segundo intento, pero en el cual hay una gran advertencia, que es posible llegar, pero muy difícil salir. Pues sinceramente lo que me preocupa es el regreso más que la ida, porque si los mismos lugareños me han dicho que la ida está fácil, y el regreso complicado, pues prefiriera mejor no llegar a llegar y quedarme ya encerrado, porque el clima no me permita salir de ahí. Buenas, ¿este tomate para dónde va? Ya va hasta la tienduna. ¿Hasta la tienduna? ¿Y a qué horas lo llevan? ¿A madrugada, supongo? Es como a las 1, 2 de la madrugada, depende. ¿A esa hora se van para allá? No, a esa hora están desvaseando. ¿A esa hora están...? O sea, ¿qué hora se van de aquí? ¿En la noche? En la noche. Ajá. En la noche van. ¿Y cuál es la misión de llegar en la madrugada? ¿Por qué? Porque a veces está más vacío. Ajá. A veces 5, 4, 3 de la madrugada ya están. A veces cuando no está lleno, temprano. Ajá. Ajá. Qué interesante. ¿Cómo estará la calle? ¿Para el socorro o no sabe? Me imagino que debe estar tremenda la calle. Debe estar feo. Pero por partes, solo son partes, pero no creo yo que en esta moto no se queda. El problema es que pesa. Con todo el peso que ando, me quedo ahí atollada. A ver. No, pero quedarse no se queda. Ahí la única es que, por los baches, tienes que tener cuidado ahí. ¿Y ya para llegar, dicen que hay una bajada algo fea? Es bien grande. Eh... Casi... Como que... Haga cuenta que está subiendo ahí, lo mismo, voy a bajar allá. Pero ya está pavimentado, pura tierra. Es pura tierra. Nos vemos, pues. Gracias. Vale. Miren, para que se hagan una idea de lo que tengo que hacer, es subir todo eso. Que obviamente en el video, cuando vayamos en camino, no se va a notar. Pero yo tengo que subir todo eso. Y ahí, hay una de complicaderas que no tienen idea. Así que bueno. Pero miren los paisajes. Díganme ustedes si no valen la pena. Claro que valen la pena. Y estas son las partes del Salvador que casi nadie conoce y de la que muy poco se habla. Esto, en las montañas de Citalá, en el departamento de Chalatenaco. Y esta calle, muy poco amigable que observa, es a la que me voy a enfrentar. Bueno, la última vez que pasé por aquí estaba super feo, pero hoy está bastante, bastante mejor en comparación al intento anterior de subir aquí. En serio que no se imaginan como esto está de inclinado. Sé que en el video no se logra apreciar, pero está sumamente inclinado. Hasta aquí es donde llegué a la vez anterior, porque aquí estaba demasiado liso. Y sigue liso, bastante liso. La moto se abarra mucho. He logrado subir. He logrado subir. Buenas. ¿Usted vive en El Socorro? ¿Cómo estará la calle ahí por allá? Es algo bonito, no está tan feo. ¿Y cree que salgo? Sí, que bonito sale, tal vez no me duele. Ojalá que no va. Tal vez no me duele. ¿De aquí ya falta poquito para llegar? No, sí, ya poco le falta para llegar. ¿Poquito? Sí, ya no tanto, pero es poco le falta. Ajá. ¿Ya estará abajo? ¿Ya llego? Sí. Muchas gracias. Adiós. Y aquí es donde yo les digo. Que me preocupa el regreso. Miren. Esto está sumamente liso. Vamos a ganar tiempo. Aquí está bonito todo. Muy bonito todo. Esa es la parte de Citalacha, Alatenango, que no conocían. No. No. No puede ser. ¿Qué haremos? ¿Cuál será el mejor lugar para pasar? Miren, así es como ando de equipado y ese peso me pasa factura bastante seguido, no sé dónde será la mejor forma de pasar esto o el mejor lugar, pero de lo que sí sé es que sea por cual sea, el lugar que lo haga, está sumamente complicado, miren, esto está aguadísimo, por todos lados hay una gran cantidad de agua, miren, no sé cuál sea la mejor ruta en este caso, pues todo está horrible, veamos, aquí ha pasado el vehículo, si seguimos donde ha pasado el vehículo, el problema es que aquí, aunque me pare en los lados para hacer fuerza, esto está bien, y bueno, la cosa se nos ha complicado, no sé qué voy a hacer. Miren, los lodazales siguen, pero también las vistas, wow, qué impresionante vista, qué increíble está esto, creo que esta es la zona de la que me habían hablado, de una zona de muchas rocas, tiene que ser por allá, quizás vamos a grabar con el celular, ya que con el celular se aprecia mejor esto, qué increíble está esto, miren, qué increíble, vean, vean allá, esas son las zonas que creo que me habían mencionado, que es puras rocas, y hay unas casitas por ahí, según me han dicho, miren, allá hay otras, creo que allá es donde me han mencionado, están las rocas, miren, y las casitas, está sumamente increíble este paisaje, este es aquí, en el socorro, en Citalá, veamos, si no salimos, pues, tocará ir a pedir ayuda, no sé, no sé, cómo voy a hacer esto, pero, aquí estamos en la zona de barro, con cuidadito, evito mejor las zonas lisas, esto está inclinado como no tienen idea, esto va a estar sumamente complicado, cómo voy a salir de aquí, no tengo idea, en serio, no, híjole, y esto cada vez se pone peor, que hay nacimientos de agua, los que de seguro, me van a complicar, la salida de este lugar, miren, esto está sumamente liso, entrar aquí, está complicado, y salir de aquí, va a estar mucho más complicado, el problema va a ser salir de aquí, ese va a ser un grave, gravísimo problema, más aún si llueve, si llueve, creo que estoy casi seguro, de que de aquí, hoy no salgo, no salgo, alcohol, nosotros in initiando, no salgo, no salgo, que si llueve, en vient de like, si llueve, si llueve, si llueve, si llueve, si llueve, si llueve, dropped the stars, por favor la salida de la nación, weighing en varios años, entonces 2008 involving el terapacito sets, escribir elnel, así que sólo alguien camarera si llueve, Ahora no sé si a la izquierda, a la derecha, a la izquierda es el camino malísimo, a la derecha el cerdo en la casa, voy a la derecha. Y bueno, exploradores, montañistas, moteros, ya para llegar me voy a caer, hemos llegado a El Socorro, esta es la iglesia me dicen, efectivamente, punto de encuentro. He llegado, hemos llegado, bien, hemos llegado al Socorro. Y bien, exploradores, montañistas, moteros, gente que me apoya, miren, hemos llegado a la comunidad de El Socorro, esto aquí en Zitalá. Y la verdad no pensé llegar, la vez anterior no pude, el clima y la calle no me lo permitió. Y pues ahora sinceramente lo pensé mucho, la verdad estaba, esta calle está bastante complicada, de verdad que alguien que no tenga experiencia como yo en moti, que no sea tan atrevido como yo, no se lo recomiendo que venga, sino más, siempre venga acompañada más gente. Recuerden que yo ando solo y este peso me pasa factura en los lugares feos. Pero bueno, lo bonito, lo interesante y lo que me alegra es decirles que por fin conozco la comunidad de El Socorro. Así que este es El Socorro, un cantoncito humilde en los límites del municipio de Zitalá, alrededor de 1500 metros sobre el nivel del mar, que se encuentra en una hondonada, rodeada de cerros en todos los alrededores, y donde muy pronto también tendré otra gran aventura. Una casita muy humilde, como normalmente se construían, a este tipo de arquitectura se le conoce como vernácula, que es el tipo de arquitectura que se hace con los materiales disponibles en la zona, en este caso es de tierra, tierra combinada con, en algunos casos se usaban excremento de caballo, pino, y eso lo mezclaban con tierra y agua, se compartía en lodo, y así era como creaban los adobes con lo que está construido estas casitas. Aquí es, sus bases, miren, son estos troncos de madera, su techo es de madera también y teja. Aquí es donde hacen la comida cuando tienen alguna fiesta, ¿verdad? Cuando tienen alguna fiesta de la iglesia, viene el sacerdote, celebran, aquí hacen la comida en esta casita, y miren, me dice niña Nora, niña Nora me dice que estos agujeros son para que salga el humo cuando cocinan adentro. Ahora se viene lo bueno, y también lo que me preocupa, pues esta es la gran pendiente que debo intentar subir. Llegó la hora de irme. He estado a punto de caerme, la moto aquí se abarré demasiado. Esto está horrible, no se imaginan cómo, andar en una moto tan pesada como la que ando, definitivamente pasa factura. Estuvir aquí en serio que está bastante arriesgado, pero... Vamos bien. Vamos. 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 Vamos, moto. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. No te chiques, no te chiques. Sí. Sí. He salido Me he venido por acá Vamos de nuevo Estará complicadete Hay demasiado barro Demasiado barro He salido Por hoy me retiro satisfecho De haber finalmente conocido El socorro Aunque les sugiero que estén Pendientes del próximo capítulo Porque si hoy nos hizo falta El equipo de camping En el próximo capítulo Nos acompaña Y junto a ustedes Tendremos nuestro primer camping No tan grato ni cómodo Como quisiéramos Pero la aventura Definitivamente Estará buenísima Porque la moto Hasta donde vamos No llega Así que A tomar mochila Tienda de camping Comida Y a perdernos en el bosque Para encontrar Una joya natural Y unos paisajes Que en El Salvador Son totalmente Desconocidos No llaman No llaman No llaman No llaman No llaman ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.